¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Max Giaco. ¿De dónde venís? Vengo de Buenos Aires, de Capital Federal. Ok. ¿Y qué edad tenés? Tengo 29 años. ¿A qué te dedicas? Al mentalismo. ¡Apa! ¿Vivís del mentalismo? Sí, sí, vivo del mentalismo. Bien. Ay, qué miedo que me da esto. Estamos realmente muy expectantes de ver que nos trajiste. Sí. Gracias, mi amare. ¿Puedo acercarme un segundo a la mesa con ustedes para hacer esto? Sí. Tenés guiado conmigo porque yo tengo mucho, mucho en la cabeza, ¿eh? Ok, ok. No te vayas a confundir. Muchas gracias. Voy a acercarse al jurado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Traje esta pizarra que voy a mostrar. Y quiero que haces lo siguiente. Por ejemplo, Flor, ¿me ayudarías? Ay, Dios. Quiero que veas la pizarra. Sí. Quiero que te imagines una pizarra así, pero que la imagines... Que la imagines más grande, ¿está bien? Y con las letras escritas así del abecedario, A, B, C, D, E, F, G. Todas las letras del abecedario, ¿está bien? Quiero que imagines así, pero un pizarro bien grande, imagínalo, ¿está bien? Quiero que lo imagines. ¿Lo tenés? Muy bien. Y ahora quiero que recorras ese abecedario, que lo recorras mentalmente, recorrelo mentalmente, andá de una punta a la otra. Y yo mientras voy a escribir mi predicción, voy a escribir algo acá. Y cuando quieras, parás en una letra cualquiera, pero la que vos quieras. Cuando vos quieras, parás, recorrelo. Muy bien. Creo que sí. No sé si estoy segura. Creo que sí. Y pará en una letra cualquiera, ¿ya está? Ok, ya está. ¿Tenés una letra en mente? Sí. Muy bien. Ahora quiero que pienses en un país o ciudad, por ejemplo. Si lo querés hacer más específico, un país o ciudad que contenga esa letra en el nombre. Puede contener esa letra al principio, al final, en el medio, donde vos quieras, pero un país o ciudad. Y acá se pone interesante porque todos ustedes recorrieron muchísimos lugares. Entonces, se te puede venir muchos países, muchas ciudades. Quiero que lo hagas tan específicamente, tan específico como vos quieras. Cuando te decidas por una opción, me decís. ¿Ya está? Estoy muy decidida. Perfecto. ¿Querés cambiar? No, no, quiero cambiar. Ok. ¿Pensás que alguien puede haber predicho ese nombre, ese país o ciudad que tenés en mente? Si pensás, sentíte libre de cambiar una vez más y no te podés quedar donde estás. No, no, estoy bien. Ok. La tiza ya no juega más. Yo ya estoy jugado. Quiero, Flor, que digas por primera vez ese país o ciudad que tenés en mente. Bien fuerte para que todos te escuchen. Honduras. Honduras. Y pudiste haber pensado en cualquier país o ciudad, pero pensaste en Honduras. Y nadie lo podría haber sabido. Honduras. Y esto es lo extraño. Quiero que vean lo que yo había escrito de antemano en mi pizarra. Honduras. Exactamente, Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tranje la ropa interior sana? Dios mío. Muchas gracias. Muy amables. De verdad que cuando estaba, quiero decirte, cuando estaba eligiendo Honduras, dije, le estoy cagando el número. Se lo estoy cagando. Mejor, mejor. Claro. Para que sea más creíble. No, de verdad, dije, le estoy cagando. ¿Para qué me eligió a mí? Se lo estoy cagando. Es imposible que sepa o piense que estoy diciendo Honduras, porque podría haber dicho Ohio, que Ohio también se me había venido a la mente. Claro. Sin embargo, Honduras. Menos mal. Yo, de verdad, largo todo. Largo el psicólogo, largo el psiquiatra, largo todo, ¿eh? Y me quedo con vos. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, Flor. No, pero tenés un talento increíble. Gracias, Flor. Muy amable. Me da muchísima, muchísima curiosidad. No sé si la gente piensa lo mismo. ¿Qué otra cosa puede traer después? Así que me dejaste sin palabras. Muchas gracias, Emil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a votar, Flor. Para mí es un sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un sí. Bien. Muchas gracias, mi amable. Para mí es un sí. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias, mi amable. Muchas gracias. Vamos a Honduras, bebé. Vamos a Honduras. Muchas gracias. Me voy a ir de vacaciones a Honduras ahora.